1,2,3 Salve chicos, no estamos bien Es Navidad Es Navidad Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas A Merry Christmas Oh my god Oh my god Vale chicos, ya lo habéis visto La super, super No lo podíamos llamar esto Super celebración de Merry Christmas Y quería enseñaros Porque ya estamos a día 24 24 De diciembre Y esta noche Esta noche viene Papá Noel Es que sepáis que estamos bailando sin música Hago el dedito Y pongo la música ¿A que si? Claro que si ¿Cómo es? Ay Hola Papá Noel ¿Qué me va a traer? Ay, qué calor Vale, atención Quiero que veáis Hola ¿Quién va a limpiar todo esto? Mira Está el suelo La mesa La El sofá No El sofá Mira Oh my god ¡Oh! ¡Ya va! ¡Han traído regalos! Madre de Dios Vale ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Shhh! ¿Qué nos está? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Nos está vigilando Que va a traer carbón Nooo A ver, a ver A ver Si Papá Noel no trae carbón Que no trae El papá no trae carbón ¿Quién trae carbón? Los reyes magos Vamos a hacer un baile para compensar ¡Stop! 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 ¡Come here! ¡Come here guys! ¿Cómo se dice en inglés? Habrá hablamos un poco de inglés Ya hemos ordenado todo esto Bueno, medio ordenado Y ahora no os perdáis Porque vamos a hacer un No vamos a hacer no Porque vamos a subir una pedazo de foto De toda la familia en en celebrando el crismas pero súper modositos me es que mire ya me compré un jersey verde que parezco parezco súper fismo pero me gusta me gusta quiero que hagáis la foto o sea que instagram militar de blogs podéis ver la foto y y en un momento porque Giselle y Claude se van a ir a dormir y van a dejar preparado y os van a explicar en qué consisten estas cajas una caja con una pluma para lo vais a ver ahora mismo chicos a ver esto tenéis que verlo porque es que es para el final espera os voy a encender la luz porque esto esto es para alucinar ya a ver pregunta dice que han cogido los cojines del sofá y han hecho una cama se van a llevar aquí porque así verán como el este es cojines para la cabeza vale chicas y creo que tenemos que hacer es ir a dormir venga todo el mundo arriba la habitación no tienes que ir a dormir a la habitación aquí no podéis quedar aquí nos podemos quedar bueno a la que apague esto a la que apague esto y a la que apague esto y todo esto vas a cagar de miedo pues no os vais a atrever a quedaros aquí bueno y que va ante el papá noel os va a ver aquí y os atrevéis a estar solas bueno yo voy a ir apagando todas las luces buenas noches buenas noches venga adiós para dormir esto para quién es para el papá noel y esto cañetas contentas que te falta alguien aquí hoy se ha quedado dormido aquí vale vamos a ver como le de hoy ya ya tienen para los renos un chupito de leche hemos visto un poquito de agua y leche encima o sea que habéis rebajado pobre renos es para que tengan puedan beber agua y leche las dos cosas claro que sí soy muy listas y aquí unas galletas pero alba que no se acerque mucho porque se las coma que sí ahora ya está por aquí vale pues aquí hay de modalidad que nos seguimos en un vídeo yo le he hecho a luis una carta para amar esta es la mía para los que bonito y aquí tengo yo esto a una a las oficinas de los elfos y nos dijeron el día 24 por la noche cuando venga papá noel lo tenéis que poner debajo del árbol y papá noel yo en el luis que enfoca el regalito y si se pone a ver es que me he portado bien y tengo la cajita que le he regalado y aquí tengo más cosas y yo tengo muchas cosas esto de la mamá esto le he hecho una nota esto he ido a un sitio me la han dado con pegatinas que es súper chulo un gorro de papá noel la lista que quiero para papá noel y este dibujo que me gusta mucho porque con genial vale chicas pues nada yo yo ya le envié la carta hace días a ver que que me trae y nos vamos a ir a dormir y mañana por la mañana vamos a ir apagando luces por venir no me hagas asustar tu parriba vamos 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 para luces ya adiós y me voy también oye que nos hemos dejado las luces encendidas de ahí chicos nos vemos en un rato buenos días chicos estamos ya súper preparados que nos hemos puesto aquí ellas no han visto pero yo estoy viendo algunas cositas vale vale lo que estamos viendo por aquí es lo que vemos vamos a bajar y vamos a ver chicas estáis nerviosas si estoy muy nerviosas vete quieres verlo si a ver giraros a ver Un momento, un momento, espera, espera, un segundo A ver, a ver, mira Uy, estamos viendo, mira Estamos viendo a ti, mira Atención Oh my god Oh, una ganta Espera, espera, un momento, un momento Oh, mira, yo primero A ver, a ver Mira, mira que gordito Luis, ya tiene una nota Que vamos a ver ahora mismo Giselle Con encima está lleno de cosas Y Alma, también está lleno de cosas Para el alma A ver, un momento Espera, ¿te leo? Para quien será ese pedazo de regalo Mira Y encima ¡Estermo! Ay, mamá Uy, que no es eso Mira, mira, mira Mira, mira que tipo, Alma Alma, mira El alma lo vuelve Se lo va a comer todo Mira, mira ¡Ele! ¡Aquitines! ¡Aquitines de las! Vale, a ver, un momento Luis, el regalo más gran ¿Grande? ¿Mierda? El regalo más grande es para ti ¡No! 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 ¡Oh my god, espera! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá aquí detrás? ¡Mire, mire, mire! Es que es... ¡Ya! ¡Es súper grande! ¡No quiero abrir! ¡Grande que yo...! ¿Qué habrá adentro? ¡Mamá! ¡Los regalos! ¡Ve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un regalo! ¡Espera, espera! ¡Hola, Claudia! ¡Hola, Claudia! ¡Mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Estoy viendo algo! ¡Esperad, esperad! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Y por favor! ¡Me encanta! ¡Espera! Os habéis dejado esta nota ¡Os habéis dejado primero ya una nota! ¡Hola, Inselicadia! Estoy muy orgulloso por todo lo que habéis... ¡Están nerviosas! Y recordad, recordad... Que tenéis que seguir siendo buenas niñas Espero que os guste el regalo Lo he elegido... ¡Qué buena lectura! ...con mucho cariño y amor Además, ya sabéis... ...sabéis... ...que me encantan... ...vuestros vídeos ¡Os quiero! ¡Papá Noel! Lo dijo, lo dijo, lo dijo ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! Espera, espera, momento, momento Que aquí hay otra carta Que hay otra carta Aquí hay un Peter Otra carta ¡Hola! A ver, aquí... ¡A esto es lo de aquí! Hola, Giselle Aquí tienes una sorpresa Muy divertida Espero que disfrutes Como ratitas Que bueno Aquí pone Un abrazo Merche Alma tiene regalos A lo mejor es la que hace Los Rebels ¿Qué nos hay por aquí? ¿Aquí qué hay? Una revista Esto es el librito Aquí tenemos la tarjeta De Coco Reborn Aquí tenemos esto Que es el Facebook, el Instagram y el Youtube Oh my God ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué habrá aquí dentro? Hola Está movido con un pañal Ay, ay, ay Mamá Mamá Es la cosita más bonita Mami Hola Es la cosita más bonita Mami Mira Mira, mira, mira Tócalo Por favor Por favor Mira, mira, mira Hola Ay, me encanta el pelito Espera, chicos Mira que he encontrado debajo Hola, hola Pero mira, mira Es súper Es como de verdad Mira Mira lo que he encontrado Creo que es un otro look Debajo Pero que yo tengo muchas cosas después A ver Ay, por favor Mira, que hay muchas cosas Mira Hola, mira Una esponja para bañarla Es que Hola, cómo mola Suave Mamá, te dejo bañarme Oh my God A ver lo que tengo Oye, a ver, a ver Ay, por favor Mamá, mamá, otro look Otro look No, súper luches No, súper luches Anda Anda Vamos a abrir esto Es una bebecita Mira, mira, mira Mira, mira Hola, súper blandita Mira, qué cosita Más bonita Mira Un vinilón para ella Parece de verdad Qué chulada A ver Qué tenemos aquí Oh my God Es que no puede ser Es que no puede ser Mira, y encima es Es toda ella Es el pillo para peinarle Mira, mira, mira Claro, es el pillo para peinarle Es de verdad, chicos Miren, miren, miren Aquí tiene el polvo para ponerle la base Después de bañarle Ah, lo puedes bañar y todo Sí No lo puedo creer Aquí tiene el polvizador Para que tú puedes mojar el polvito Y se lo pongas después de bañar Es que me lo sé todo Es que me encanta Para peñarla Mira yo qué pincel Tiene purpurina y todo Oh my God Por favor Oye, yo quiero abrir Mi pedazo de regalo ¿No? Es que claro Tenemos aquí Y aquí nos hemos abierto Chicos Vale, vamos a ver Qué nos han traído Mira Mireia Este es el tuyo ¿Qué hay aquí? Oh my God A ver Chicas, mi calcetín A ver, mira Mireia A ver qué han traído Mireia Oh, un pantalón Un pantalón ¡Papá, mamá! Espera, espera Que aquí hay más ¿Te acuerdas Que le dijimos a la chica? ¡Oh, una blusa! ¿Te acuerdas Que le dijimos a la chica? ¿Verdad? Es que pijama le gustaría a Mireia A papá Noel Una galleta ¡Oh my God! Me encanta ¡Qué chulo! A ver, a ver, a ver Ya no hay nada más, ¿eh? Sí ¿Para ti? No No te ha portado muy bien No Vamos a ver Aquí Esto es otro pijama ¡Oh, qué guapo! ¡No! ¡Oh, cómo mola! ¡Qué chulo! ¡Es increíble este pijama! Es que Gaud tenía pijama de Navidad Y digo ¡Me hace falta un pijama! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh, qué chulo! ¡Es increíble! A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ya tú te hagas más ¿Qué te hagas más? ¡No tenemos pedazo de regalos! ¡No me conmigo! ¡Oh! ¡Un juego! ¡Lo tengo! ¡Wow! Esto yo también lo tengo Uy, esto es también Me gusta mucho A ver lo de todo Ya sé lo que es Esto es caldo ¡Oh! ¿Qué hay? ¡Un caldo! ¡Un caldo! ¡Un caldo! ¡Un caldo! ¡Un caldo! Aquí hay algo más ¿Qué más hay? Oye, ¿estoy sacando yo Los regalos de los demás? Sí, es que ¡Tararararán! ¡Fue unas calcetinas De las frutas! ¡Toma! 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 ¡Toma vaciado ya! ¡Carbón! 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 ¡Hombre! ¡Es que a veces Sois un poco tremendas! ¡Toma! ¡Mira Alma! ¡Oh my God! ¡Eso te encanta! ¡Toma! ¡Toma el carbón! ¡A ver! Oye, hay un montón ¡Está lleno de alma! ¡Oye, Alma! ¡La alma es la que mejor se ha portado! ¡Mira Alma! ¡Oh my God! ¡Le encanta esto! ¡Es la que mejor se ha portado! ¡Mire esto! ¡Mire esto! ¡Oh my God! ¡Alma! ¡Se lo va a comer así! ¡Alma! 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 ¡Que se lo lleva con el papel! ¡Vamos a los perros con su motorio! ¡No, Alma! ¡Esto no puede ser! ¡Ella hace caso! ¡Alma! ¡Que hay más por aquí! ¡Pues hay un montón de cosas! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Cuántas cosas! ¡Esto le va a encantar! ¡Corre Alma! ¡Es un pato! ¡Es un pato! ¡Ella está obsesionada con su juguete! ¡Alma! Vale, y un montón de cositas para que ella... Sin azúcar... Super natural... Como se cuida esta... Y aquí ya no hay nada más... ¿Vale? ¿Quién da el pedazo de regalo? ¡Yo no tengo nada! ¡Dicen! Vale, chicos... Vamos a abrir el pedazo de regalo... Increíble, no gigante... Yo creo que es el regalo más grande... ¿Por qué abre? ...que he visto en mi vida... No sé... ¿Cuál es parte de atrás? Lo rompemos así como las películas... ¡No, pero a lo mejor! ¡Una! ¡Dos! ¡Oiga! ¡Un remedio de barate! ¡Aaah! ¿Una caja? ¿Para qué? ¿Con? ¿Bopones? ¡Ja, ja, ja! ¡Nota! ¡Mmm! ¡Carbón! 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 ¡La nota! ¡Ale, la! ¡Mmm! Que está muy bueno, ¿eh? ¡Vale! ¡Oye, cómo ha molado! ¿Sabe lo que puso la tele? Tiene que molar eso, ¿no? ¡Vale! Os lo pongo en repetición, va ¡Ha molado, eh! ¡Vamos, no! Yo creo que vamos a ver lo que hay aquí, lo que pone aquí A ver, vamos a ver Vale Esto es mi regalo Es que no, es mío Voy a leer yo porque es mi regalo Es mi regalo El regalo más grande y más valioso ¿Qué? Que podrás tener nunca Es levantarte cada día Y poder disfrutar de la familia que tienes ¡Oh, my God! Claro, yo soy una familia Tú también, pero estás detrás No disfrutar de la familia que tienes No perder ni un instante y ser feliz a cada momento Papá Noel Posdata Nos encantó lo que hicisteis el año pasado Y este no Sí, que regalemos los juguetes a la familia Un montón de regalos Ponemos unas fotos por aquí para que veáis Fue súper, súper, súper emocionante Y espera Os hemos dejado Otra vez un montón de juguetes para que los llevéis a otro hospital ¿Pero a dónde? No lo sé Afuera Recibiréis un mensaje con la directa Uy, ¿ha sonado? Mensaje A ver Espera ¡Para, para mí! Tenéis los regalos preparados en la calle Y corriendo Si no se los llevarán ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos! Espera, espera Tenemos que vestir primero, ¿no? ¡Claro! ¡Oh, my God!